Y luego de la eliminación de la Copa Sudamericana, el Deportivo Cali viajó a Tunja con un equipo alterno para enfrentar a Patriotas por la Liga a Postobón. Ahí empezó el partido en Tunja, muy poquita gente, hace frío hasta ahora en Tunja. Todavía no terminó el partido, faltan unos minutos, acá está el gol, la baja la Saga y Jonathan Estrada es el que pone el 1 a 0, que por el momento va ganando Patriotas y Cali pierde la punta.